Uno de los momentos más emotivos en los playoffs de la Conference League se vivió en el Medical Park Stadium en la ciudad de Trevisonda, Turquía. Y es que los aficionados del Trabzonsport desplegaron una imagen gigantesca para reconocer la labor de los rescatistas tras el terremoto que ocurrió hace 10 días. Entre los homenajeados estuvo el perro mexicano Proteo, uno de los elementos que México envió para ayudar en labores de rescate. El canino, un pastor alemán que estaba por cumplir 10 años de edad, falleció debido a las condiciones climatológicas, según informó la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena. La causa de su muerte de este connotado compañero se debió a las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país. Sin embargo, su vida será recordada como el héroe que fue, señaló la Sedena, quien este jueves le rindió homenaje a Proteo luego de que sus restos regresaron a territorio mexicano. Mientras que en Turquía, durante el minuto de silencio previo al juego entre el Trabzonsport y el Basel, en una de las tribunas del estadio se desplegó una espectacular imagen, con símbolos para agradecer el apoyo que diferentes países han brindado a la comunidad turca a raíz del terremoto que ha dejado más de 42.000 fallecidos, según las últimas cifras. En la ilustración se pudo observar a un equipo de rescate con un bebé en los brazos y al lado de ellos la imagen del perro Proteo. Por otra parte, el Trabzonsport anunció que el dinero recaudado por el encuentro de este jueves, en el cual Jens Larsen le dio la victoria a los locales, se donará a las zonas más afectadas por el terremoto. El club esperaba que se agotaran las 39.000 entradas disponibles, pues tenía la expectativa de que asistieran a aficionados del club turco, pero también cualquier persona que quisiera asistir independientemente de sus preferencias. Gracias por ver el video.